¡Eso es el partido! ¡Zona, zona, zona! ¡No es el partido, no es nosotros! ¡En el partido, en el partido! ¡No, no, no, no! ¡No estamos aquí! ¡Defensa, defensa! ¡Ey, don Lobo! ¡Asegure! ¡Es el que mejor cogido va a dar a la unidad! ¡Asegúrenla, asegúrenla! ¡Espacio, espacio, espacio ahí! ¡Segura, segura! ¡Talquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Segura, segura, San Juan! ¡Segura, segura! ¡Al otro lado! ¡Vale, tres! ¡Defensa, defensa! ¡Defensa, defensa! ¡Defensa, Lema! ¡Dulo, seguro! ¡Defensa, defensa! ¡Bien, bien! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Bien, tranquilo! ¡Vamos como hay, make! ¡Segalita! ¡Tranquilo, se aseguran con las calles! ¡Asegúrenla! ¡Muy bien, segura, vale! Así como están, así como están Enfocados La tiró de frente, que es lo que necesitamos Que la tire de frente Hasta adentro que la hizo